en su papel blanco o cartulina blanca o cartulina de color de preferencia en este caso tengo un retazo de cartulina fabriano de 160 gramos color ploma no por ahí tengo también en marrón y el clásico este papel kraft también que ya hemos visto la clase pasada que en sí pues la tonalidad es muy parecida si nos percatamos recuerden que ya tenemos que empezar a ver este tema de las tonalidades la sintonía de éstas el color es una referencia es un agregado para poder trabajar muy bien entonces hoy día vamos a practicar lo que es el trabajo monocromo qué quiere decir eso que vamos a usar un color y vamos a ubicar pues luces sombras y este color vamos a neutralizar lo vamos a llevarlo a la luz y a la sombra podríamos hacer la práctica con el negro pero el negro como les digo es un poco difícil ya ustedes habrán percatado ahí el lunes con el tema este de la administración que es bien delicada el blanco también tiene su dificultad más aún si el blanco no es de muy buena calidad si es un blanco muy tenue como el que yo estaba usando por ejemplo que era un blanco de escolar pues este se diluía con mucha facilidad no creándose a veces demasiado material entonces vamos a usar un color bueno como la fruta esto es una granadilla creo yo es este rojo podemos empezar con el rojo no para como para no este perdernos mucho bien primero antes de empezar es importante el análisis de la imagen ya podemos ir haciendo un dibujo ya para poder este para que no se nos vaya a perder la pintura un esquema sencillo nomás la fruta es no es muy compleja ya recuerden que aquí el mayor protagonista va a ser la pintura entonces vamos a dar unos tres minutos ya para hacer el dibujo breve nomás de esto vamos a ver dónde está mi no no que ver está acá un dibujo breve breve listo vamos a poner los tres dibujos para hacer tres minutos que diga para hacer ese dibujo ya y la que sea cinco ya para que sea para que le pongan un poquito de detalles muy bien empezamos entonces en cinco minutos hacer el dibujo ahora con el dibujo tiene que ser solamente lineal no lápiz lápiz sí con un lápiz graso no hay problema no hay problema puedes hacerlo con un lápiz 2b hay que usar este de acá entonces nos concentramos en la forma y ponemos algunos detalles que caracterizan que caracterizan este dio esta fruta no 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 muy bien voy a poder refinar acá un poco de cositas más recuerde que el dibujo solo lineal nada de valorado porque aquí vamos a pintar ya nada de estar haciendo tramita, sombra a veces en el dibujo podemos dejar un par de líneas para sugerir las luces como para no olvidarnos en este caso por ejemplo como que las luces se ven se ven un poco podemos dejar ahí un trazo un trazo entrecortado ya nosotros con nuestro propio dibujo vamos complementando nada más esas partes muy bien bienvenida Maciel Maciel es una que era ex alumna que había estado el mes pasado y no nos pudo acompañar este mes pero se está reincorporando ya para la próxima temporada recuerden esta semana estamos terminando y ya empezamos la próxima semana el mes de agosto así que están invitados todos los que quieran nuevamente seguir acompañándonos para poder este seguir con estas clases no estoy pensando volver a retomar la próxima semana el tema de las acuarelas ya que como estamos en este tema de estudio de color ya las técnicas de pintura nos van a sentar muy bien y la acuarela para a ver si les puede exigir el tema este de de el registro rápido ¿no? la acuarela es buena cuando se trabaja por ejemplo con pincel al seco igual que aquí también en la tímpera ya muy bien quedan pocos segundos para terminar ya espero que estemos todos ¿no? es bueno también hay para los que son un poco este principiantes también que entre sus equipos de dibujo tengan la goma moldeable ¿no? hasta acá la goma moldeable o le llaman también limpia tipo ya es un material muy importante para poder pues trabajar el valorado a la hora de que hacemos nuestros dibujos y también como recurso para quitar la sobrecarga del lápiz que hay ¿no? no es un borrador como tal no es tan tan te puede ayudar a borrar pero en realidad lo que más hace es absorber el exceso de grafito que hay en el dibujo ¿no? que puede servirte para sacar luces a la hora de que haces tu trabajo ¿no? no solo con el grafito también con el carbón entre otros materiales de arte entonces ya tenemos nuestra figura tenemos nuestra figura ya dibujada ya ahora nos concentramos entonces en la imagen y en la paleta le voy a aumentar acá ah por si acaso como Maciel ha llegado recién estamos trabajando en lo que es témperas así que Maciel si tienes tus témperas guardadas por ahí si no le quitas a tu hermanito no hay problema te lo va a perdonar ¿ya? que tengas témpera blanca y un color que te guste bueno si de preferencia rojo en este momento ¿no? como para que no nos patine tanto la cabeza ¿ya? aquí tengo mi rojo ¿qué vamos a hacer? vamos entonces a trabajar un monocromo con luz y sombra ¿ya? pero en este caso la sombra la vamos a aplicar ¿con qué? vamos a a trabajar la sombra con el color quebrado ¿les parece? ¿recuerdan cuál era la sombra de color quebrado? era con el complementario en este caso el complementario del rojo ¿cuál va a ser? el verde ¿no? con el verde vamos a crear su sombra y pues con el blanco nos vamos a apoyar para llegar a la máxima luz ¿ya? entonces cocinamos el color un poquito combinamos preparamos verde y esparcimos el rojo y blanco en una parte ¿no? verde rojo y blanco vamos a preparar aquí el verde primero es importante un poquito para practicar esto aquí puedo rescatar mis antiguos pinceles estos son pinceles baratísimos comunes ¿ya? yo recomiendo ahorita para la tempera los pinceles planos ¿se viene ahí? el pincel plano ¿ya? posiblemente voy a usar estos dos de acá estos no tanto porque son biselados estos que vienen como bisel ¿no? así un corte hacia abajo son un poco más para lo que es caligrafía como viene así en la inclinación tienen tienen un poquito más de sanación también para hacer un poco de diseño one stroke one stroke por ejemplo me gustaría practicar como jugando ¿no? one stroke para los que no saben es el hacer este efectos con el pincel ¿no? que es artístico ¿no? pero como que se queda en esa parte nada más ¿no? no tiene mayor mayor contenido por eso a veces no es tan importante que un artista pues maneje lo que es el el one stroke ¿no? acá tengo entonces pinceles número 12 10 y 4 tengo en este momento no sé si tengo otro más no debía tener un 8 pero se me ha perdido ya tengo esos tres pinceles bueno vamos a a vaciar el material a ver acá creo que se ve bien la paleta ya ahí está recuerden el blanco hay que tenerlo en bastante cantidad bueno regular ya porque acá como que no tiene mucha luz el el la fruta esta va a haber más oscuridad y no vayan a pensar que la oscuridad es solamente esa parte negra no la parte que se ve ahí por los lados no se equivoquen la sombra no es solo eso los tonos que rodean la fruta la fruta es el color más saturado que podríamos decir que es el color puro vamos a decirlo así va a ser lo que va a rodear cerca al máximo golpe de luz que vemos ahí el máximo golpe de luz está en esa mancha blanca que tenemos bien concentrada en el lado izquierdo de la imagen vamos a utilizar nuestro rojo de a pocos nomás porque nos puede quedar luego material tirado después me quedó el rojo un poco tirado este también recuerden que vamos a combinar hacer el verde este amarillo en mi caso es este es bien fuerte y este azul no es tan no cubre mucho como que es se absorbe con mucha facilidad no tiende tiende a quedarse más amarillo las cosas ah ya me estaba olvidando de mi de mi trapito listo muy bien vamos a ir combinarlo poco a poco de modo de que quede un verde bueno que no sea muy amarillento ya recuerden no esparcir mucho el material ven el verde está muy 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 amarillento se devoró prácticamente al azul con eso nomás voy a trabajar ya este marillo lo voy a dejar ahí por si acaso muy bien recordamos entonces complementarios no a ver déjeme poner la imagen para hacerles un recuerdo rápido nomás ya entonces aquí en la imagen recordemos el complementario del color va a ser el que se encuentra justo en línea vertical opuesta al color que tenemos en este caso ejemplo tenemos el rojo y aquí directamente su complementario va a ser el verde si por ahí tenemos un rojo que es así como este un poco fucsia vamos a decir que es magenta el verde va a ser un poco más amarillento esto tener en consideración ya si entra al violeta más o menos el amarillo va a empezar a ser su complementario y así viceversa el azul el naranja a tener entonces en cuenta eso el amarillo más puro el morado en este caso que va a ocurrir cuando se combine el complementario con el color que va a predominar recuerde que puede ser viceversa también si la fruta fuera verde predominaría el color verde y el que ingrese el complementario ingresaría en una cantidad pequeña para que predomine el el color que pues que que tiene mayor jerarquía en este caso nosotros pues tenemos la imagen esta de la fruta que es poco roja que es bien roja que es roja y pues vamos a añadir el verde poco a poco para ir encontrando pues los vamos a ir agrisando el color rojo ¿no? a medida que pongamos más color verde este se va a oscurecer el verde es importante que sea de tonalidad cargada ¿no? hacia un verde un verde intenso para poder oscurecer ¿no? agrisar y oscurecer de mejor forma a este color rojo que vamos a tener como base por otro lado también vamos a entonces llevar el color hacia la luminosidad ¿no? entonces ya una vez que tenemos las mezclas preparadas espero que ya lo tengan así no va a ser trampa bueno si ya tenías el color verde por ahí combinado ya échale nomás pues ya ponlo por ahí si ya te vino así de fábrica pero ten en cuenta como digo que el verde sea un poco más azul hoy te estoy evaluando mi verde como está creo que lo voy a aumentar un poquito más de azul ya está oscuro pero voy a aumentar un poquito más esa gotita gotita ¿no? ya casi poquísimo aumentó como digo ese azul desaparece en un santiamen y ya no lo voy a cambiar con este amarillo porque va a dejar de de ser el color ¿no? ya ya está en un azul que me llama más la atención muy bien limpio acuérdense el agua nos va a servir siempre para limpiar nuestros pinceles ¿no? mientras tengamos el material fresco no lo vamos a sobrecargar con agua ya a no ser que pues tus temperas estén mal cerradas y se te hayan secado vas a tener que ahí sí empezar a agregar un poco de agua ¿no? la técnica donde se agrega agua siempre para poder trabajar va a ser más que nada lo que es la acuarela ¿no? en este caso con esta misma consistencia de las temperas que tenemos con eso vamos a trabajar muy bien entonces retiro la imagen que tengo aquí voy a poner la imagen de de la fruta muy bien ya y esta imagen ahora lo voy a poner por acá más o menos por acá en el medio creo a ver déjenme cerrar estos lados porque vamos a concentrar más que nada en la imagen en la forma de la frutita aquí estoy bien creo ya como para que se pueda ver tanto la pintura como un poquito acá la paleta muy bien entonces procedemos procedemos de la combinación recordamos un poco para poder ordenarnos es bueno tener tonalidades tonalidades ya hechas de hecho que si nosotros tenemos 12 tonalidades como habíamos visto en la clase pasada ya combinadas pues se nos va a ser un poco problemático ya que se pueden ir secando y no vamos a trabajar muy bien en este caso el tiempo está en nuestra contra ya que estos materiales se secan con mucha rapidez así que yo recomiendo empieza con tres tonalidades con una la luz medio tono y la sombra y eso ubicarlo directamente en nuestro en nuestro trabajo que está aquí ya vamos a a utilizar el rojo como el medio tono ¿no? este rojo puro como medio tono y vamos a utilizar un poco de rojo voy a abrirlo acá hacia un lado no más ¿no? como la sombra ahora no voy a aplicar la misma cantidad de verde sino lo voy a hacer de manera poco para ir calculando la oscuridad que se va a meter por ejemplo ahorita ya estoy combinando aquí el verde con su complementario el verde ya se ha desaturado ha perdido intensidad de color y se ha vuelto más plomo ¿no? un plomo rojizo aquí ya se combinó voy a ir aumentando espero ahí puedan ver la diferencia voy a ir aumentando poco a poco son tandas pequeñas de color que vayas a ir añadiendo para que puedas ver la diferencia ¿no? todavía no está como una sombra voy a aumentarlo un poco más digo que no lo hagas de frente uno sobre uno porque puede que lo tiendas a oscurecer demasiado pronto ¿no? es mejor que tú veas y con tu propio criterio puedas sacar ahora esta sombra que voy a poner no va a ser la sombra más oscura solo va a ser una sombra voy a presentar aquí tres tonalidades una clara medio tono y la sombra como bases ¿ya? un poquito más y ya creo ya ahí nomás acá tengo entonces mi tonalidad de sombra medio tono y me falta ubicar la luz con cuidado no hay que estirar mucho en la tempera no hay que estirarla todo un desastre a veces acabamos con nuestras temperas en los colegios cuando no no había tiempo de que nadie te enseñe a ser cuidadoso muy bien ahora aquí también voy a sacar una tanda para este lado y en este caso hay que tener cuidado ¿no? como el rojo es un pigmento muy fuerte y el blanco es un blanco vulgar vamos a decirlo así entre comillas es un blanco de tempera escolar no vamos a combinarlo tan 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 indespectivamente ¿no? tan rápido ahora la luz por ejemplo esta tonalidad no me conviene está muy muy como rodeando los lados voy a ponerlo más o menos ya dejar que la luz pues va a ser un tono bien pastel y este de aquí lo voy a utilizar voy a aclararlo un poquito más nada más un poquito más notas que no he usado todo el color ya este no es el pastel cerca a la luz pero es un aproximado de tonalidad iluminada ya con estos tres voy a comenzar a hacer mis bases acá tengo entonces luz medio tono y sombra puedo comenzar como quiera ya ya que estoy con el pincel con este color encendido voy a empezar con este justo aquí pero profesor ahí estaba el blanco no te preocupes recuérdate que la propiedad de de la témpera es que seca rapidísimo y ya sé que el blanco está ahí y ya en una tanda más yo voy a aplicar un color más claro que poco a poco se va a ir acercando al blanco listo esto va a secar siempre tienes que pensar de que el color va a ir secando no 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 te no te que es con la primera impresión nada más prepárate siempre a trabajar más de lo que esperas y así no te no te vas a cansar muy bien ahora voy a aplicar el color del rojo acá con el que tengo no no necesito limpiar mi pincel porque ya casi lo he descargado y este lo voy a distribuir alrededor de este capa que tengo lo bueno del pincel en este caso que como es plano me ayuda bastante a dibujar bien la forma siempre siempre viendo la imagen recordamos entonces la sombra está pegada al borde y por el medio concentrándose ¿no? el medio tono que es el tono rojo que tenemos aquí se abre por la parte superior inferior y deja un poco de como un hueco por el medio ¿no? un hueco y Gracias por ver el video. Ahora voy a aplicar la parte más oscura. Claro, esta no es la más oscura, simplemente estoy usando una base de oscuridad. Pero es un oscuro como medio tono. Simplemente esto lo que aplico es como para crear un resumen. Esto es nada más un breve resumen. Como se pueden dar cuenta, está secándose con bastante rapidez. ¿Qué ocurre al secarse? ¿Qué cosa nos viene? Al secarse con rapidez es un inconveniente para la témpera. Ya que no nos va a permitir hacer demasiadas transiciones. Que los pases de luz a sombra no sean muy fluidos. Más por lo general nos van a quedar muy cortados. Como esta primera base que he puesto. ¿Se puede trabajar en fresco? Puede ser también, pero tendrías que hacer una pintura mucho más rápida. Para poder pintar en fresco. Ahorita como estamos así en un poco de modo tutorial. No es tan versátil. No es muy recomendable que lo haga rápido. Puesto que se van a perder muchas cosas. Voy a trabajar con los siguientes nuevos pasos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que yo puedo crear de esta combinación que hice para la luz. Crear un paso que sirva de transición entre estos dos. Y lo voy a poner justo en el medio de esto. En medio de estos bordes. ¿Cómo? Voy a agregar acá rojo a esta combinación que tengo aquí. Al agregarle rojo ya ha disminuido. Ha disminuido. La luz que tenía. Y puedo ir probando por acá. Ahí se ve un poquito más claro que el rojo estándar. Voy a aumentarle un poco de blanco. No quiero que se vea tan neutro. Un poquito más. Ya. Con este estoy bien creo. Y con este. Ya voy a ir un poco dibujando la mancha que tenía inicialmente. poniendo un poco de lástima. Y con este. Y con este. ven los pases ahora puedo aumentar si quiero la intensidad de la luz aquí en el medio como pues agregando más blanco puedo agregar más blanco a la combinación que tenía simplemente hay más cantidad de blanco y con un poco de lo que ya estaba aquí voy a revisar bien por aquí estoy subiendo un poco ahí lo voy a dejar un ratito ya no voy a ir al blanco de frente porque quiero desarrollar también este acá la sombra es bueno siempre cuando trabajas ir de manera ordenada no te concentres solamente en acabar o no ahora si puedes acabar toda una parte pero digamos que eso podrías hacerlo con más experiencia si tú estás comenzando recién te recomiendo que trates seas más disciplinado y trates de avanzarlo todo todo en conjunto y luego recién te vayas por detalles ya después pues cuando tengas mucha más práctica mayor confianza que ese es el objetivo siempre podrás inclusive ni siquiera usar el dibujo no vas a poder pintar con el mismo pincel vas a poder hacer el dibujo y rescatar pues una obra impresionante muy bien tenemos entonces aquí el medio tono y el tono que hemos utilizado para la sombra podemos crear con el rojo que tenemos aquí ¿no? un poquito para este lado empezar a arrastrarlo para este lado tengan cuidado de limpiar bien su pincel acá mi pincel me ha quedado con un poco de blanco es importante enjuagarlo bien en el vasito y más aún secarlo en tu trapo ya enjuaga bien tu tu pincel para que no quede ningún residuo muy bien acá nuevamente cojo el color y lo voy combinando suavemente acá con los bordes cojo un poco más y lo voy combinando aquí suavemente con los bordes que me está quedando aquí una escala más alta que mi oscuro que tenía para que le hago esta escala este medio tono con un poco más de luz de esta sombra para justamente así como había hecho en este lado crear aquí otras transiciones para que estos pases no se vean tan cortantes y me sirve para otras sombras a la vez yo estoy poniendo aquí unas sombras con esta tonalidad muy bien dando cuenta cómo va quedando aquí puedo entonces también aplicar mayor oscuridad enjuague bien su pincel voy a ver si el verde me permite oscurecer más este de aquí porque creo que está con mucho amarillo está grisando más que nada voy a ajustar más este verde al azul para poder darle una escala más oscura abrí y salió una burbuja grande de color a ver a ver a ver ya de la misma tapa estoy sacando todo el color que se ha quedado por los bordes he encontrado una tienda quería comentarles antes también de comentarles feliz 28 a todos sí feliz 28 igualmente feliz 28 que haya que es este este estas fiestas que se han dilatado bastante bastante suspenso hubo muchos problemas en tema político y llegamos felizmente a nuestro bicentenario esperemos que las cosas vayan menos mal de las que siempre nos va porque siempre nos va mal y que vayan ahora menos mal no me voy a decir menos mal de lo que nos estaba yendo la esperanza nunca se pierde ok y luego comentarles de que había encontrado una tienda que era la papeleta la papelela algo así se llama la papelela que está en surco y lo encontré buscando esta cosita de acá que era este la el mat de corte este es el mat de corte es una herramienta muy útil les recomendado es una muy buena inversión si quieres tener una mesa de trabajo no quieres arruinar tu mesa bonita tu mesa donde comes tu mesa donde de tu escritorio no este de acá el mat de corte es muy bueno es una herramienta muy útil ya tú puedes cortar papel con tu cúter y se va a hacer bastantes cortes este equipo y se va no es que se vaya a cerrar sino que no se van a notar esas esas este esos cortes esas este como decirlo esas cicatrices ya ahí está esas cicatrices que se se terminan viendo así en la en la madera ¿no? ya y esa tienda pues este tiene buenos buenos materiales o bueno no voy a decir buenos materiales porque todavía no los he comprado pero que no había visto en otras tiendas ¿no? a veces tú también cuando eres negociante o tienes ¿no? empiezas a trabajar con ciertas marcas y a veces las marcas este las necesitas ¿no? como para hacerte conocer también ¿no? y me había gustado porque en una opción por ejemplo de papel primero lo del mat que comentaba por ejemplo el mat que yo tengo me costó como unos 30 soles más o menos el que tengo es una 3 y el verde que tengo es uno genérico yo he visto unos rosados celestes de color rojo bien bonitos me gustó me gustó uno que era medio fucsia y uno celeste también me ha gustado pero y había uno que era un A1 prácticamente como para el tamaño de toda mi mesa ¿no? para que no se vean estos bordes los bordes a 3 y estas cosas y estaba costando 70 soles más o menos muy bueno y lo que más me gustó aparte de las marcas con las que trabajan trabajan con la marca Derwet que es una marca muy muy prestigiosa que tiene para ellos tienen con Derwet papel no tienen papel eh lápices lápices de colores tizas pasteles también creo que tienen con Derwet aunque es cara la marca es cara pero el que más me gustó fue una cartulina había una cartulina que era Pavini algo así creo que se llamaba que estaba 2 soles 2 soles 50 la cartulina y tenían como de 15 colores y de 160 gramos me parece una opción muy buena así una alternativa a estas que son este Fabriano o las Canson que de repente por ahí muchos se ubican ya de repente el viernes me estoy dando un salto por ahí y ya les comento y voy a ver si puedo conversar con la gente de estas tiendas de arte a ver si puedo hacer un chains un cherry algo a ver si le mando gente y me dan descuento o al menos o para ustedes o al menos para mí si es que ayuda algo recomendar estas tiendas a ver que que se puede obtener muy bien aquí ya tengo por ejemplo un verde pues obviamente más azul tampoco un poquito lo voy a ahí lo voy a dejar más azulado y esto lo voy a utilizar entonces para oscurecer más este de aquí acá creo que ya tengo un poco por este lado voy a comenzar panchando y arrastrando poco a poco este color ya se escureció ahí está eso es lo que quería ahí está esto de acá es lo que quería no sé si este será como mi máximo oscuro y a ver si saco un poco acá de rojo lo devoró no queda tan oscuro no queda tan oscuro es porque este amarillo como que tiene un poco de blanco o algo así lo ha grisado bastante si combino el rojo con el azul creo que va a quedar como un violeta ya pero este oscuro está es un paso más que sea aquí ideal para esta parte de aquí no tampoco no es tan conveniente quemar tanto las sombras como se dan cuenta se seca bien rápido el material no es muy este no es muy flexible ya les he dicho que el óleo es muy bueno para hacer transiciones para que estos quede más más este como decirlo difuminado vamos a decirlo así los pases de la sombra y la luz se vean mucho mejor puede hacerse con esto si se podría si se podría pero hay que hacer bien rápido y no ponerte a hablar de tiendas ya ahí lo dejo ahí lo voy a dejar acá un poquito voy a combinar por acá también para con esta parte crear un medio tono entre estos dos plantarlo por acá arriba muy bien muy bien un poco acá me he pasado una opción también que podemos hacer a la hora de trabajar con las temperas o sea en el caso que nos quede así y no nos sentamos muy cómodos aunque nos esté quedando demasiado este demasiado plano los colores podemos aplicar lo que son un poquito pero esto si es un poco es es difícil ya el tema de las veladuras las veladuras nos pueden ayudar a suavizar ciertos pases mejor que es una veladura una veladura es el pigmento no la capa que tenemos la capa con la cual que vamos a usar con una sobrecarga del diluyente en este caso aquí si habría que ingresar un poco de agua ya no tanto dejar el material puro algo así como la acuarela parecido por ejemplo yo acá tengo el medio tono que es el rojo yo voy a coger un poco lo voy a pasar por acá obviamente voy a enjuagar un poco mi pincel para que no se contamine con el oscuro ya esta parte de acá por ejemplo voy a este blanco que se ha quedado aquí lo voy a difundir para no crear otro color y empezar a aplicarlo ahí encima voy a suavizarlo un poco con la veladura entonces esta carga de pintura que tengo aquí puedo cargar mi pincel con un poco de agua no exorbitante de agua está con un poco no más así como una gota vean y eso voy a ir diluyendo aquí esto no es acuarela no es acuarela pero si se ha diluido el pincel un poco vean aquí en la parte de abajo esto se trasluce por acá lo voy a hacer nuevamente para que vean se descarga y se empieza a aclarar porque se acaba tanto el agua como el pigmento que tiene esto es algo que usamos casi siempre en las acuarelas acuarelas son varias veladuras voy a ver si puedo absorber esto de acá listo ya y esta capita suave lo podemos poner así por los costados eso sí obviamente solo lo podemos aplicar cuando esté seco el material yo por ejemplo voy a cargar un poquito con la puntita nomás y voy a pasar por estos lados justo ahí por donde están los pases como una acariciada que va a ocurrir va a secar y esas pases que estaban ahí un poco muy marcados pues van a verse pues menos ¿no? ¿qué tal? ¿cómo les quedó el ojo? esto se aprovecha bastante es en veladura las veladuras se aprecian bastante en el óleo todas las técnicas pero lo practicas bastante con la acuarela eso sí la acuarela es prácticamente puras veladuras ahora sí podemos cargar aquí con un poco más de blanco no un blanco puro ya no un blanco puro siempre va a quedar un poco pastel un poco pastel ahí para poner esa carga de brillo y a veces es bueno a la hora de pintar que quede empastado para que se vea como que ese grano ahí lo he empastado por acá también un poquito el empasto y ya podría agregar con veladuras tijeras podría agregar las pequitas los detalles pequeños que están por estos lados si quiero irme un poco más al tema del realismo si no no hay ningún problema también podría poner con veladura también por la parte de arriba un poco de luminosidad a ver de repente no queda tan bien voy a tener un poquito de cuidado porque quiero probar eso voy a coger este de acá este que había utilizado que ya está combinado voy a aplicar acá y con este rojo nomás que está aquí con esta agua no tiene que quedar este muy empastado ya está listo voy a probarlo acá con mi hojita de prueba de acá más o menos más o menos vamos a probar justo acá en los bordes quiero darle como que como que está caída ahí está listo de acá un poquito también esto que le había mucha mancha le había puesto ahí y ya se vende por acá con un poquito de rojo acá salpicar unas partes y es tentador a veces el tema de sacar este más el realismo pero hay que controlarnos también porque a veces no podemos a veces nos vamos a meter en algo que no vamos a poder llevar más adelante hay que ver qué batallas luchar y cuáles puedes dejar en este caso como primero que yo no estoy con mucha práctica no estoy con tanta práctica ahorita con este material pero al menos para estas partes básicas normales puedo compartir como siempre digo ya cada uno de ustedes va a encontrar su va a encontrar el material que más les va a gustar y van a también invertir bastante tiempo para poder desarrollar y especializarse o tizas pasteles o polícromos o las acuarelas por último hacer de todo y ser pues así un ser así un fanático así como este subservidor que le gusta probar las técnicas a ver acá para darle un poquito de no no tiene que quedar como monocromo quería quiero hacer la parte amarilla con el con este color lo voy a agrisar un poco casi no veo ahí nada acá utilizo el pincel de de punta ¿no? porque como claramente ven que me ayuda pues a hacer el dibujo pues es muy importante tener estos materiales en parte sí en parte no tampoco no te excesiones mucho con los materiales es bueno cuando empiezas si no tienes tampoco todo fácil porque ahí en esa curva de sufrimiento que vas a tener porque no tienes los materiales los mejores pues también va a ser que te esfuerces un poco más y también va a ser algo muy muy producente pues ¿no? no te no te no te frustres tampoco por un tema de materiales ¿no? si no les cuento una experiencia que tuve y que yo creo que va a ser un proceso así que que podrían pasar también ustedes yo recuerdo cuando dejé de de estudiar por un tema de un problema ¿cómo era esto? por un tema de la institución ¿no? donde estaba estudiando yo soy egresado de la escuela de bellas artes para los que no 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 les he podido comentar eso ¿no? y justo en la época donde tuvo una una especie de recesión pues mi alma mater conseguí mis primeros trabajos ¿no? como profesor y luego también como ilustrador ¿no? y recuerdo que mi primer trabajo que me pagaban una miseria cada sol lo ahorré pues para para comprarme mis materiales de pintura y justo llegó el día me compré mis materiales iba a volver a estudiar y en ese entonces apareció lo que era la pintura digital y dije uh ¿por qué me compré estos materiales? dije yo quiero hacer eso de ahí es como que has juntado tu dinero para comprarte tus polícromos que son unos colores bien caros y luego te das cuenta que te gustan las tizas pastel ¿no? y ya te gastaste el dinero en eso y así siempre no hay vuelta no hay no hay este no hay no hay problema no hay problema después claro o sea yo ya aprendes a manejar un material luego aprendes a usar el otro y pues se va a complementar al final terminas haciendo de todo ¿no? claro va a haber cosas que les has invertido más tiempo y pues vas a poder darles un mejor acabado ¿no? eso también así que no se preocupen por sus decisiones créanme en el mundo del arte van a haber muy pocos aciertos más que nada va a ser mucha exploración si si deciden estudiar esta carrera ¿no? si lo toman como un hobby no hay ningún problema pues siempre vas a poder ahí va a ser como que algo para que estés tranquilo y te puedas relajar pero si decides ir por este oscuro camino del arte ¿no? tienes que ser muy perseverante y paciente totalmente contigo misma ¿no? muy bien entonces acá complemento nomás esta parte de aquí siempre es bueno para complementar la figura hacer el fondo ahí nos ayuda un pincel grande ya no tengo un problema con mi vaso mi vaso está todo sucio vean acuérdense casi todo el procedimiento lo hemos hecho para ensuciar quería para poder solo utilizar un color así que todo el color está en base a este como tengo bastante verde creo que de ahí voy a hacer una pintura verde voy a buscar por ahí acá tengo un fondo plomo plomo es la mesa eso también es importante cuando veamos nuestra imagen hay que ser bien pero bien este bien este disciplinados con el tema del color por ejemplo el blanco trata de evitar ponerlo en su máximo puntos si lo ves en un lado ya suficiente no lo trates de pasear por todos lados hay que ser muy cuidadoso con el blanco porque es demasiado a no ser que esté bien puesto en la imagen ya y no por ejemplo aquí el que he puesto no es un blanco blanco es un pastel puedo poner unos puntitos de blanco si quiero por ahí y suficiente pero igual tengo que tener mucho cuidado con eso igual con el negro igual con el negro yo por ejemplo acá ya con la mezcla que tengo aquí de color un poco no voy a coger esto de acá lo voy a empezar a pintar acá el fondo un pincel grande nos ayuda un montón para estos avances me está quedando como acuarela no importa como la cartulina es ploma se ve bien mis óleos los tengo ahí pues no los he gastado por eso digo que quiero enseñarles este pintura al óleo de paso como que los los restreno no el óleo no se seca el óleo no se seca es puro aceite eso es aceite con pigmento no no es como estos de acá que son este de a base de agua estos si son son pues este se terminan secando pues el óleo no el óleo es lo máximo es lo más top ah acá voy a ponerlo un poco como mi cartulina es gris un gris más claro lo voy a poner acá está muy rojo ahí está a ver si no Gracias por ver el video 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 Y acá la sombrita Y acá la sombra La sombra la puedo poner como un verde Así con el pincel en la parte plana La parte de este modo Haces las líneas Es importante este pincel para hacer así Esos cortes Sumamente versátil Ahora ya el efecto acá de difuminado de la sombra pues Si está un poco difícil A ver si lo puedo sacar con el pincel en modo acuarela ohm Nunca tenía amarillo Acá no hay problema si le pongo blanco Para que resalte el contraste en esta parte No es el blanco blanco Es el mismo color que está acá Porque se ve ahí el contraste Unas líneas de plomo por los lados de acá Como está fresco se puede pasar como esas grietas Ya les dije que es tentador esto de querer hacer realismo un poco Acá hay un corte Ya me pasé creo Me pasé del tiempo Muy bien Muy bien Claro me falta oscurecer más la parte de ahí Pero Ahí lo voy a dejar Ya Ahí como quedó la veladura en la parte superior ¿No? Eso podría creo fácilmente ir por este lado también un poquito más Aunque me gusta el color que se ve ahí ¿No? A darle más detalles Estas cositas Pueden quedar Para Proceso Más 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 Con más tiempo ¿No? Déjenlo ahí este Pónganlo a secar No te preocupes Recuerda que esto de acá lo pueden este Volver a repintar nuevamente Esas preguntas Un chico Me escriba ahí por el ¿Qué tal? Saludos a VMR2020 Y también a TheCatFanatic Que están por el Twitch Se van a disculpar chicos Que no esté tan pendiente del chat Yo solamente comparto por el Twitch Clases que doy Clases privadas Que bueno No son tan privadas Porque igual las comparto por ahí Pero Como que las comparto Para el afortunado Que quiere pues Aprender ¿No? Como que vas por la calle Y te encuentras con un mago Enseñando sus secretos Y Aprovechas ¿No? Hay que darle Un poco de Hay que darle presión A lo que te encuentras Ahí de suerte Y me preguntaste ¿Cómo puedo Dibujar igual de bien Que usted? Con práctica Yo dibujaba mal Dibujé bastante Y mejoré Y sigo dibujando Porque creo que Quiero mejorar más ¿No? Bueno Y también depende Del temperamento De cada uno ¿No? Porque cada uno Va a dibujar Diferente Y se va a sentir bien Tomando Coca-Cola O tomando Pexi ¿No? También es eso Bien A ver Dejo esto acá Dejo por acá Por esto Vamos a A cambiar Otra Cartulina O acá Con el papel Craft El papel Craft Me encanta Un super papel Me preguntan Si es difícil Aprender El estilo Cartoon Depende Pues Es fácil Si es que te gusta Puede ser fácil ¿No? Por ejemplo Que estés dibujando Puros retratos Y que alguien te diga Que le hagas una comisión De cartoon Te van a gustar Los cartoons Pero Los retratos Digamos Que son tú Lo que mejor haces ¿No? Y De repente Si te pones a hacer un cartoon Pues no te va a salir Muy bien Así que La especialización Es muy importante Si te vas a especializar Haciendo cartoons Muy bien por ahí No es que sea fácil Te especializas Pero ten cuidado Que Cuando quieras hacer Retratos O paisajes O otras cosas Pues Vas a entrar En problemas ¿No? Todo es inversión Inversión de tiempo Quieres hacer solo animes Pues eso Después quieres hacer Este Otro tipo De estilo Inversión de tiempo Tienen que ver Todas sus cartas Como las juegan Administrarse También Muy importante A ver Vamos a cambiar De imagen Ya Vamos a repetir Nuevamente Todo el proceso Lo voy a hacer Más rápido Este de acá Naranja Naranja Puede ser naranja O verde Una A ver Primero voy a cerrar La imagen Cerro la imagen Y La pera Puede ser O esto Esto se ve Delicioso Pero no sé Cómo se llama Pero el de color Se ve delicioso Si alguien sabe Ahí Me comenta Chicas Yo estoy comiendo Una Una fruta Naranjita Que es bien rica Parece como Ciruelitas Chiquitas Agua y manto No sé Parece que es una fruta De la selva Si puede ser Esa Agua y manto A ver Te parece a esta Pero No Son más amarillitas Las aguay y manto Si si Más amarillas Exacto Exacto Ya Muy buena Muy buena fruta A ver Naranja Naranja Ya Vamos a trabajar Con el naranja El blanco Todavía está Con vida Así que Vamos a aprovechar Ah Ahí Me hizo recordar Algo Aquí En Perú Yo estoy dando Clases En Todos mis alumnos Son la mayoría De Perú Ya Y los oreos Más o menos Que manejo Son de Perú Por acá Le decimos Témpera Al Gauche Que es este El material Este con el Con el que estamos Trabajando ¿No? Internacionalmente Le dicen Pues este Uche Gauche Le dicen ¿No? Pero acá Le llamamos Témpera Nomás Siga En las mismas En las mismas Este En las mismas Cajitas Dice Témpera A ver Yo pensaba Que eran Diferentes Pero no En el mismo Nomás A ver Me estaba Preguntando Por ahí Si también Acuarela Si acuarela También También Trabajo Con acuarelas A ver Voy a combinar Naranja Y esto Lo voy a hacer Rápido No voy a hacerlo Tan lento Como el anterior El proceso Es el mismo Acuérdense Dividimos En tres Tonalidades Luz Medio tono Y sombra La sombra Pues no va a ser La sombra Más oscura Podemos llevarlo Al más oscuro Y tampoco La luz Va a ser La luz Más intensa Luego Es que lo llevamos Al más intenso Después Trabajamos Por los bordes Los bordes Que van a ser Los bordes Que hay Entre Entre la luz Y la sombra Vamos a hacer algo Interesante Primero A ver Espero que todas Me estén siguiendo Aquí Se acuerda De nuestra línea Que habíamos hecho Así Vamos a hacer Acá Un No quiero que salga Demasiado así Este Con Con mi Parkinson Ya Si Que bonito Como para la foto Listo Ya Vamos a poner acá Vamos a sacar Los colores Y vamos a hacer aquí Vamos a poner El color Y sus transiciones De luz Medio tono Y oscuridad Y vamos a hacer Que se vea Como una transición Ya Luego lo ponemos Luego lo voy a pintar Acá rápido Creo que no me da Mucho tiempo Pero vamos a ver Ya vamos a Vamos a A estrés Vamos a pintar Como si tuvieramos Una pistola En el cerebro En este momento Uy lo deja Acá manchándose No dejen No dejen sus pinceles Así Remojándose Hay que tener cuidado Lo dejas así Te olvidas Y al día siguiente El pincel aparece Todo doblado Vas a ver que Para que lo vuelvas A su Estado normal Va a ser Bien difícil A no ser que sea de pelo Si es de pelo Si lo puedes Recuperar Pero si es de sintético Y lo has dejado Remojando Pues va a estar difícil Porque se va a quedar así Todo chueco A ver Ya creo que es tiempo También de cambiar el agua Déjenme Un segundo Rapidísimo Un segundo 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 muy bien ya volví a ver vamos a trabajar con suma velocidad acá tenemos entonces vamos a ver combinar los colores rápido no más aquí tenemos amarillo y rojo creo que la proporción espérense un momentito ahí está ya acá tenemos el amarillo y el rojo lo combinamos este amarillo es bien fuerte tengo que tener cuidado que está un poco manchado este amarillo es bien fuerte ya lo ensucio un poco no sé si un poco creo voy a volver acá sean bien pacientes a veces nos obsesionamos con la perfección y ese es nuestro mayor problema te secciones con la perfección y tiendes a pensar que todos tus trabajos son feos y todo te salió mal pero no trata de ser más paciente y acá está acá acá está acá está el naranja quiero ahí está listo ya acá está muy bien acá está entonces mi medio tono de naranja está en fresco no más el complementario va a ser el azul casi se me olvida por acá lo voy a chorrar ya el azul va a ser su complementario y entonces por este ladito a ver que alcance la tele aplico por el medio esto tiene que ser rápido ya has creado tu color naranja aplica así bien empastado justo acá bien empastado ya y por acá con un pink nada más y el naranja que tengo la sombra se va a crear no ahí es acá está la sombra con un poquito más voy a oscurecerlo ahí está ya se oscureció y ese lo pongo acá al costado y y y en y y y y y y y y y un poquito una lavadita de pincel una lavadita y nuevamente el pincel lavadito con el color del medio tono naranja y ahora acá en fresco esto tiene que estar un poquito fresco empezamos a juntar por acá y vamos avanzando para adentro y este que estoy pintando lo avanzo también para el lado del naranja y avanzo y avanzo y que ha ocurrido acá ha ocurrido una transición del color medio tono al más oscuro no se preocupen eso está grabado para su libro ya que eso es bueno así en grande se puede hacer ya ahora vamos a hacerlo con la parte de luz blanco voy a poner por acá por este lado de acá y acá voy a empezar a combinar un poquito tiene que verse bien pastel venga para acá ahí está listo ya está así que vamos a decir que ya está aunque un poco se me ha neutralizado creo un poquito se ha neutralizado con el lo que tenía cargado acá pero vamos a ver cositas podemos podemos controlar acá en pasto también en pasto es cuando dejas bastante materia ¿no? como que se ve las líneas incluso de la pincelada acá dejo bastante carga y ahora vuelvo a poner la materia ¿no? de acá del medio tono justo aquí y me introduzco me introduzco y vuelvo para atrás también y me introduzco y vuelvo para atrás y me introduzco sobando sobando y vuelvo para aquí para atrás ¿no? y ya tengo una transición eso va a quedar como para el examen final ya quiero verles así ya claro medio tono oscuro uy ahí parece como un salmón no se ve bonito ya ahora vamos a hacer entonces aquí ahora sí voy a mover un poquito la imagen para este ladito y hacer nuestra pintura muy bien tenemos los tonos acá creo acá lo pueden ver uy cuidado base luz sombra lo voy a hacer directamente ya sin dibujar creo que cometí un grave error no importa ah si mis círculos no salen tan 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 círculos de hecho la culpa al tema de la cámara ya porque yo estoy viéndolo desde acá desde parece que 50 centímetros al lado o sea yo lo veo en perspectiva ya aunque acá viendo el monitor si se ve un poquito puedo corregir bueno bueno no me va a salir tan 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 bien en este espacio por ejemplo estoy haciendo algo bien práctico ya para esta forma simplemente estoy poniendo el color base nada más ya eso también es una buena forma de comenzar o sea aplicas el color base ya y luego aplicamos tanto el blanco como en la sombra van a pues salir van a destacar así que no hay tanto problema con que pongas uno u otro ya sobre esta capa la capa base es 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 muy importante ¿no? entonces yo voy a aplicar acá la sombra para este lado mi sombra un poco más la voy a ajustar porque está medio cuchiflay acá como hay una forma esta forma con la sombra la puedo dibujar también a la hora de pintar podemos jugar bastante con extraer la forma ¿no? a la hora de hacer la pincelada no te no te preocupes tanto porque salga igual trata de que salga parecido ¿ya? trata de trata de buscar el parecido y no te excesiones tanto por el hiperrealismo ¿ok? eso con eso vas a controlar un poquito tu ansiedad ¿no? con tres cuatro pinceladas trata de resumir una forma ¿no? yo acá por ejemplo estoy tratando de hacer eso con el espacio acá de azul ¿no? quedaría con acá el espacio oscuro ¿no? yo le pongo una para arriba una pincelada acá al costado otra pincelada acá así tres pinceladas y ya más o menos como que voy resumiendo esa parte así que le pones más al gusto del cliente y ahora vamos a la parte de iluminación recuerden que acá como la base del papel es oscura un poco que se ha chupado bastante la imagen voy a tratar de rescatar un poquito a ver cuando aplicamos se ve bien bien blanco un poquito lo voy a bajar acá ya quería otra tonalidad ya este creo que está mejor muy muy blanco está el otro voy a robar un poco de amarillo de acá ya con este estamos porque estaba muy este es este tono como que acá está bien encendido pincelada 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 acá por ejemplo acá puedo hacer esa carga acá puedo poner carga grande si quiero y acá voy a fusionar voy a hacer una transición como está bien cargado acá con el color base a ver voy a ver si acá con el color que tengo más combinado lo voy a poner acá y voy a ver si puedo hacer ahí un poco esa transición y ahora ahí la sombra la sombra si es un poco bravo que quiero también hacer ahí un poco la transición como para que no quede tan solamente tan plantado no tan este cortante por lo mismo que lo estoy haciendo rápido quiero que quede así este como lavado ahí está esto es trabajar al fresco al fresco si puedo hacer un poquito jugar con el tema este de las transiciones que no se vean tan cortantes como he jugado aquí al fresco se puede hacer eso en el óleo pues es sumamente más fácil porque como no seca se vuelve algo mucho más sencillo la parte de acá arriba me interesa que se ve rojiza como que el rojo ahí destaca bastante voy a voy a tratar de ver si puedo ponerlo ahí justo acá un color emocionante y justo está fresco así que no hay problema ahí lo puedo poner por acá abajo también un poco todavía se queda como está un poquito fresco todavía puedo ahí como que hacer esa argucia combinar ya no ya no se secó ya cuando se seca el pincel no corre tan rápido voy a pintar un poco más grande creo bueno para la otra vía será acá felizmente con este azul puedo oscurecer en esto y puedo aquí destacar pues ciertos planos no y así viceversa también unos verdes por acá blanquito vamos a ver voy a poner acá los dos brillos y eso si lo tengo que dejar como pinceladas simplemente tratando de crear un parecido no es un realismo sino es un parecido llegando al final por acá como que se pasó un poquito de rojo puedo rescatar acá con este amarillo con cuidado y el blanco el blanco lo puedo combinar acá un ratito y está muy cochino hay que tener cuidado ya tiene que descargarse bien por acá con una pizca nada más no puedo poner super blanco algunos si lo ponen blanco blanco pero mientras más este más pueda un poquito evitarlo estirar eso va a ser va a quedar mejor desplantado y estoy tratando de difuminar o barrer un poco con la misma pincelada como para que no quede así solo puesto ya aquí en la parte de arriba me falta poner un poco más de amarillo se ve ahí como que está felizmente este amarillo es súper potente uy se me combinó un poco con verde acá nomás lo combino listo y este amarillo de acá lo empasto un poco por acá arriba justo por este borde acá sí está muy fresco no puedo un poco acá con el pincel seco o sea el pincel cuando se seca se pone como las cerdas abiertas y yo puedo como que hacer un raspado al hacer raspado como si estuvieses este aplicando el lápiz más o menos te sale como una especie de tramitas eso es lo que estoy haciendo por este lado de acá ¿no? como un raspado y suficiente ¿qué me falta para darle vida un poco más para terminar esta parte? simple contrastes ¿dónde saco los contrastes? con las sombras ¿dónde saco la sombra? con el complementario el rojo listo recorrense al corte ahí podemos rescatar un poco de luz acá el blanco acá el blanco funciona muy bien porque como esta cartulina es es un color muy bueno muy así tierra neutral se ve muy bonito cuando rescatas estas partes así así puedes dejarlo la pincelada como para que quede una especie de marmoleado el complementario el complementario así lo podemos poner así de lleno así a veces la sombra también la podemos poner con el complementario el complementario no solamente puede ir como un color aditivo para oscurecer sino también lo podemos poner de lleno acá en la sombra puede ir sin problemas y acá me faltaría un poquito de verdes ya como para poner la cereza a la torta la torta ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? y ya y ahí lo voy lo vamos dejando entonces de acá para acá siente un poco más de amarillo que faltó ahí está ya muy bien hay que ser que se va a ver más bonito todavía espero que hayan pues reflexionado un poco practicado con este método para trabajar el color el entender también cómo es el material de la témpera el problema del secado eso que les comentaba también del cómo trabajar al fresco que tiene que hacerse que sí va a exigir un poquito más de experiencia seguridad también y pues se va a ir dando con el tiempo aunque no se vayan a frustrar demasiado no estaría mal si practican así como les he indicado básicamente puede ser como cuando se hace en One Stroke a ver cómo se hace One Stroke profesor así vean tú puedes poner una carga acá de témpera ahí está la carga y acá al costado pones la otra carga del témpera ya y por el medio entonces con tu pincel ¿qué vas a hacer? vas a a barrer ya se combina así en One Stroke el pincel es el que termina cargándose a veces con una u otra carga de pintura los que se han pintado las uñas yo no me he pintado un tiempo trabajé vendiendo productos de pintaguñas por eso tengo ese conocimiento ya hacen efectos así ¿no? que pones la carga más o menos esto aquí es o qué sé lo que he tratado de compartir ¿no? y que he podido aplicar por ciertas partes aquí a la hora de hacer la pintura ¿no? que no tampoco no le quita nada ¿no? a la pintura aplicada así directamente ¿ya? son procesos que tienen que pasar cada una de ustedes ¿ya? para que pueda pues ir acumulando como les digo su experiencia muy bien entonces dejamos ahí la clase de hoy vamos a terminar acá el directo dejamos ahí えー bebé ah 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 no